El actualizado Kia Optima 2019 realiza su debut mundial en el Salón Internacional de Ginebra, mostrando un diseño nuevo y dos nuevos motores. El Optima contará con el nuevo motor diésel U3 de Kia, diseñado para ir más allá de los estrictos límites que establece la normativa de emisiones Euro 6D Temp. El nuevo propulsor U3 CRDI de inyección directa con un rail de 1.6 litros reemplaza el anterior CRDI de 1.7 litros. Estará disponible por primera vez con el motor TGDI de Kia de 1.6 litros y 180 caballos. Este nuevo motor irá combinado con la caja de cambios de Kia de 7 velocidades y doble embrague. Con el nuevo motor mucho más ligero, turboalimentado, se ofrece a los clientes un motor TGDI de 2 litros con 245 caballos que impulsa a la versión de altas prestaciones Optima GT. En cuanto al exterior, las modificaciones de diseño incluyen un nuevo y revisado para golpes delantero. Nuevos pilotos traseros de led, cambios en los grupos ópticos delanteros y en las luces antiniebla. La parrilla Tiger Nose tiene un nuevo acabado en cromo brillante para crear una imagen más sofisticada y elegante. Los diseños del Optima GT Line y Optima GT han sido actualizados para mejorar su presencia en carretera. Las actualizaciones incluyen nuevas luces de niebla tipo LED, llandas de aluminio de 18 pulgadas y sutiles detalles en color negro brillante en las cubiertas de los retrovisores, los estribos y la rejilla de la toma de aire. El nuevo Optima está disponible con los sistemas de infoentretenimiento más recientes de Kia, con una pantalla táctil de 7 u 8 pulgadas, 18 o 20 centímetros, navegación y los Connected Service de Kia proporcionados por TomTom. El sistema ofrece conectividad con Apple CarPlay y Android Auto de Google. El Optima estará disponible con los más recientes sistemas avanzados de asistencia a la conducción de Kia, tecnologías de seguridad inteligentes y activas para evitar colisiones o limitar sus efectos. El nuevo Kia Optima incluye el mismo sistema de detección de fatiga en el conductor que incorpora el nuevo Kia CID, así como otros dispositivos de seguridad como el asistente para evitar colisiones frontales con reconocimiento de peatones, asistente para el mantenimiento en el carril, sistema dinámico de luces de carretera y luces LED integrales con alumbrado en curva. El actualizado Optima Sedan y Sport Wagon estarán a la venta en España en el cuarto trimestre de 2018. El actualizado Optima Sedan y Sport Wagon estará disponible con el equipo de la